En realidad, este mega zoom era un poco lo que nosotros estábamos necesitando porque la intención era no solamente achicar los costos de gastos de la pileta que eran excesivos, que ya se había explicado oportunamente, sino poder aprovechar esa otra parte que nos quedaba y precisamente a partir de unos programas nuevos que plantea la ley de cheques el cual nosotros lo hemos elegido, porque les explico además a la comunidad y te explico a vos, de que por ahí, por qué no este subsidio y este proyecto que estamos trabajando va a ir destinado al hogar, porque en realidad el programa que es para refacción o ampliación de lo que es la infraestructura institucional, tenemos que tener como requisito un año de antigüedad en el servicio. Entonces, el hogar todavía no está abierto, pero igual estamos reavanzando porque gracias a Dios con la exitosa venta del bono contribución nos permite estar ya terminando detalles, así que bueno, lo vamos a terminar si Dios quiere pronto. Pero no podemos desaprovechar la posibilidad de presentar esto que estamos hoy trabajando intensamente con nuestro equipo, el grupo de construcción de la comisión directiva, en la formulación de un proyecto que es ampliación, que es esta ampliación. Esta ampliación significa, utilizando el zoom de hermosísimas dimensiones que nos ha quedado del cerramiento de la piscina, más, le vamos en el proyecto consta con, agregándole dos baños adaptados y un escritorio y una sala, esa ampliación nos va a permitir aumentar nuestro cupo de ingresos en nuestro servicio de centro de día, jornada completa. Significa que más chicos con discapacidad van a poder tener un lugar en el centro. Correcto. La idea es que, de acuerdo a las dimensiones que vamos a ampliar, nos va a permitir el ingreso de 20 a 25 personas con discapacidad, más de las que ya tenemos. Hoy están prácticamente en un límite. Hoy estamos en un límite con una lista de espera. Sabemos que nuestra institución, por todos los servicios que brinda nuestro centro de día, como lo que es equinoterapia, hidroterapia, y bueno, un sinfín de terapias muy innovadoras y muy nuevas. Bueno, la gente quiere venir, hay muchísimos concurrentes que quisieran ingresar. Entonces, a partir de eso es que queremos aprovechar y optimizar nuestros espacios. En este proyecto, por supuesto, está el arquitecto Horacio Ferrari, que él es especialista en todo lo que es accesibilidad. Por supuesto, trabajamos codo a codo con la Junta Evaluadora de la Provincia de Santa Fe, ya que todos sabemos que para habilitar los espacios tenemos que responder a una normativa de accesibilidad que siempre lo hemos hecho. Y que de alguna manera nos implica un esfuerzo inicial, pero que ya después estamos tranquilos. Así que eso, más nuestro grupo de construcción, que está liderado por nuestro presidente, Glicerio Cola, Gabriel Estorani, Darito Bergüen, que fue nuestro presidente y sigue trabajando con nosotros, lo estamos formulando. También con nuestra trabajadora social, Andrea Jorge. Este proyecto nosotros tenemos la posibilidad de presentarlo hasta el 31 de octubre, lo cual lo vamos a cumplimentar. Y a partir de ahí, bueno, será evaluado, es un monto máximo de 5 millones de pesos. Nosotros en realidad estamos ahí, prontitos, ahí sabemos hoy lo que significa construir y los costos. Así que bueno, es un paso por ahora de planificación, pero que siempre nos conlleva a un paso de realización. Es como que la especialización que tenemos en la formulación de proyectos, el seguimiento que hacemos y la energía que le ponemos, siempre hace de que podamos, digamos, realizar todos nuestros sueños. Este proyecto táctico, en estos 5 millones de pesos, ¿se va a lograr equipar y terminar lo que ya vienen construyendo? ¿O tiene algún otro destino específico? No, se va a equipar este Zoom con todo lo que requiera, todo lo que es mobiliario, infraestructura, todo lo que es aire acondicionado, cámaras, detectores, todo el sistema que venimos con la calidad prestacional que tenemos. Y más, yo dije una sala, una oficina, dos baños adaptados, uno convencional y una pequeña cocina. Entonces, nos va a permitir sectorizar la intervención prestacional acorde a la necesidad de cada persona. Ya que ustedes saben que tenemos un Zoom, tenemos otro en el Ala Sur, otro que es el taller de día, perdón, el centro de día ocupacional, y aquí otro. Entonces, vamos a poder consolidar cuatro grupos que también nos va a servir mucho cuando tengamos que hacer nuestro retorno. Y además sirve para segmentar seguramente las capacidades de cada chico. Exactamente. Un poco para trabajar casi en forma individualizada. Y también para el retorno. Sabemos muy bien que el retorno va a ser paulatino y va a ser complejo. Entonces, poder contar con todas estas metros cuadrados nos va a ayudar a poder incluir casi a la población completa que hoy está concurriendo al set. Muy bien, Tati, es decir, el trámite ya está iniciado, la gestión ante los organismos pertinentes ya está iniciado, se pide 5 millones de pesos, y en caso de que lleguen se va a equipar todo este lugar. Pero, ¿ya contarían con habilitación para estas 25 personas más que pueden ingresar? Bueno, el proceso sería el siguiente. Nosotros, dado un poco la responsabilidad que tenemos, se va a construir con las características que se requieren para la habilitación, simplemente, solamente se puede pedir la habilitación de ampliación de cupo luego de construir el espacio. Igual, entonces, es ahí cuando nosotros tengamos totalmente en perfectas condiciones, lo vamos a inaugurar, porque viste que el set siempre inauguramos algo, y a partir de ahí se va a solicitar a la Junta Evaluadora que venga y haga las habilitaciones pertinentes. Pero bueno, siempre con la certeza de que está todo como corresponde. Tati, muchas gracias y felicitaciones. No, gracias a ustedes, y bueno, a rezar, comunidad, a agregar en las oraciones de todos de que este proyecto sea aprobado y que sigamos avanzando en nuestra misión, que es precisamente la atención y la rehabilitación de las personas con discapacidad.